muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a pokemon esmeralda y llegó el momento de la batalla de gimnasio padre e hijos y no siglos llegará a donde está el líder claro y si ya todos mis pokémon está el nivel 29 y estamos en ciudad petalia en el anterior capítulo y son algunas pequeñas paradas antes de ir a ciudad petalia como ir a la casa treta aceptar el tercer desafío ir al desierto para conseguir un fósil que está en la torre espelizmo y si imagínate cómo me costó pasarlo con a muchos con la bicicleta a muchos les han pasado pero finalmente conseguimos el fósil garra aunque no sé si mete si meterlo el equipo una vez que ya esté revivido y no sé la verdad si me lo pensé de luego y ahora llegó el momento de enfrentarnos al papá del protagonista va a haber una batalla padre e hijo y sin más que decirle entramos al gimnasio y cómo lo llevas jonathan camino el campeonato las puertas de este gimnasio se abren cuando derrotas a los entrenadores del camino oye oye estas pues estas puertas están abiertas no me ataques los entrenadores del gimnasio de petalia usan todas clases de objetos la puerta de la izquierda conduce a la sala de la velocidad la puerta a la derecha lleva a la sala de la precisión el nombre de la sala está marcado en la puerta elige con cuidado cuando te hayas decidido por una vea por todas vaya vaya menudo detallazo el consejero dice que no me ataques bueno el puesto es el nuestro entrenador pero si dan unos buenos consejos acerca de los gimnasios creo que voy a no sé si enseñarle a honda voltio a garde o no si podría ser igual ya las dos no me sirve para nada así que cantar no mejor guardo mejor guardo esa mt no listo si mejor no mejor no gastar la salud sin todo mi son y ahora si vamos con las alas de la velocidad si quieres entrenar por su apoyo eso parece como un dojo de estilo japonés o algo por el estilo este gimnasio es un gimnasio de estilo japonés a los típicos edificios de provenientes de japón y sin más que decir que comience la primera batalla en el gimnasio de ciudad petalia la capacidad de atacar antes que el proponente solo esto constituye una gran ventaja no crees aquí va nos enfrentaremos a entrenadores guay entrenador guay antonio saca suelo que pokemon como puede como puede escoger que pokemon no hay pokemon que pueda escoger en hasta la velocidad que un suelo bueno el respeto suelo es de los más rápidos su velocidad puede dejar por los suelos a cualquiera y ahora si vamos a si vamos a darle un pisotón o un áudito en la versión rubi y zafiro como en la versión rubio omega o alfa zafiro si mal no me equivoco utiliza objetos como la velocidad x ataque x etc en hacer la velocidad solía usar ataque velocidad x en la versión en general no ha usado ninguna velocidad Heritage quizá no eventual porque el suelo es más rápido y si fuera que haya un otro movimiento que le aumente la velocidad como tight limitamos ya empezamos y ya nos dejan rojo a nuestros pokemon voy a colocar dial remind este suelo contra suelo será un vuelo por los suelos vaya chiste bueno vamos a atacar con un ataque rápido por si las moscas para que no me deje por los suelos y vaya aumentó su velocidad y como era esperarse los entrenadores guay usan unas hiper pociones no podría esperar nada más y nada menos que los entrenadores guay ahora este suelo es más rápido que valiente vamos a hacerle ataque rápido si esa es valiente de todo este suelo y eso que está en el bajito que valiente pero hay que ver con los pokemon de los del gimnasio y derrotamos al entrenador white antonio ha sido un gran combate efectivamente eso fue un buen combate voy a ir a curar mi equipo así que nos vemos se suponía que nos encontraríamos en las salas de la velocidad pero quiero ir a la otra sala la sala de la precisión puede que cuenten con los movimientos ineludibles como el golpe aéreo o londavoltio entre otros y listo por lo visto no tengo un equipo antivolador no tengo un pokemon a prueba de tipos voladores lo cual me va a dificultar en el siguiente gimnasio a este si tal vez debería atrapar a un tipo roca lástima que gasté mi mt barrocas con maku bueno ya le podría aprender onda voltio pero hay un movimiento mejor más 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 adelante darú y yo sí como que va a dificultar la batalla contra los tipos de voladores pues yo soy el pueblo ni fun y fa y ahora sí dejemos de pensarlo y vamos al lío comencemos jiji esta es la sala de la precisión que a nuestros rivales no le sienta muy bien que todos los ataques ven en el blanco pues sí efectivamente por mucha precisión que le baje hay ataques que atacan sí o sí nos enfrentaremos a el cat y malo malo o agujoso como que le va si era era evidente que utilizaría un davoltio o algo por el estilo ese es un ataque sin eludibles ese ataque se introdujo en la tercera generación como la mente del gimnasio de ciudad malvalona el cual en la sexta generación esta mt onda voltio fue cambiado por voltio cambio en este gimnasio también se cambió la mt que el líder nos va a dar ya verán los que nos van a dar en el gimnasio de la petalia que es muy superior a mí y si vaya vaya con los entrenadores white nos vemos vamos a ver siempre porque más y nos vemos en la sala de la velocidad ya estamos en la sala de la velocidad y si es una lástima que en esta versión la no sé no se puede usar las deportivas dentro de los edificios dejar con los recursos limitados de la limbo o algo por decirlo pero ahí vamos y ya parece que mi equipo le va a dificultar vamos a colocar a macu ya que son tipos normales y los de tipo lucha le vienen muy bien vamos a ir a la sala de la confusión quieres entrar si la sala de la confusión hay movimientos que pueden confundir al oponente y esto hace que el oponente se hiera a sí mismo lástima que no tengo ningún pokemon con ritmo propio pero vale por si acaso voy a colocar a garde fuera que haya un tipo normal con movimientos psíquicos así que no quiero arriesgar a macu esta es la sala de la confusión vamos a comprobar lo bien que te llevas con tus pokemon parece que en esta versión como dije antes de sus entrenadores se valen de los de los de los de los de sus movimientos vamos a atacar con psíquicos bueno puño mareo por suerte no me confundió hora de la si esa vez no se dio a sí misma y así porque ahora voy a cambiar bueno empecemos con si esa es me imagino para para que era para que quería confundir al oponente para usar el puño certero eso me recuerda al gimnasio de ciudad porquídea un gimnasio de tipo lucha de la región de yoto el cual hace uso primero de no de la confusión sino que de ciertos ciertas maniobras para así efectuar su puño certero como aumentar la evasión o paralizar al oponente algo similar y derrotamos al entrenador white pascual no hay quien confunda a tu equipo se nota que estás unidos a tope si algo así podría decirse vamos a vamos a cambiar a garde más bien y si garde ya hizo suficiente el resto ya está bien en el cartel pone sala de fuerza por supuesto al punto menos la que quite a garde voy a colocar a macu más bien listos o no allá vamos nuestro líder de gimnasio nos ha dicho que debemos vencerte da igual que sea tu padre que comience la batalla contra la entrenadora jimena me imagino que este sangus pueda usar danza espada para aumentar su poder de ataque bueno por si acaso vamos a hacerle sorpresa y que no lo ejecute bueno si hubiera usado ataque x podría aumentarle el ataque físico aunque lo haya hecho retroceder con la sorpresa pero bueno cada quien con su rollo pero si me has vencido y ahora sí y aquí están las alas del líder de gimnasio comprueba por ti mismo que pokemon te espera no por el momento no voy a entrar voy a explorar un poquito más el gimnasio y si es necesario voy a ir al centro pokemon y ahora sí cuanto más alta es la defensa más implacable es mi ataque aquí estamos en la sala de la defensa por cierto y nos enfrentaremos a la entrenadora guay alexia un win it up bueno pues menos mal que ese win it up es tipo normal todavía menos mal que no es esta generación o si no podría tener problemas ya que bueno igual y que se comería un otro tipo lucha ya que con conserva el tipo normal pues eso estuvo fuerte se nota que no se anda con chiquitas ah bueno quien no iba a decir que elegiría un win bull en la sala de la defensa quien no iba a ah quien iba a pensarlo siquiera nuestras defensas no han sido suficientes pues claro que no y ahora sí vamos a cambiar vamos a colocar a valiente y listo sigamos uno es en la sala de la fuerza ambas salas cuentan con habilidades ofensivas aquí está la sala de la fuerza que nos lleva a donde a la entrenadora guay que usó a sangus si menos mal que no uso danza espada o si no me estaría en problemas y ahora sí vamos con la sala de críticos knockout instantáneo eso es un crítico de todas todas no voy a ponerte lo fácil porque tu padre sea nuestro líder te voy a enseñar lo mal que sienta al recibir un golpe crítico hay ciertos hay un objeto que puede aumentar las posibilidades de crítico que es el directo un movimiento que pueda siquiera aumentar sus posibilidades como es el poco energía que por cierto lo voy a usar también poco energía para prepararnos para así aumentar nuestras posibilidades de crítico que el mejor crítico gane si por suerte valiente es más rápida que vigorot si crítico vamos a ver como lo recibiremos no por el momento gana el crítico de un valiente y si vaya que curioso hemos entrado a una sala de críticos y les hemos asestado dos golpes críticos eso es eso es pura suerte y lo demás tontería y tratamos al entrenador white blast que fuerza eres el no va más y listo y ahí está la sala de nuestro padre pero vamos a regresar y vamos a ir a la sala de la recuperación si hay cierto bueno objetos que recuperan hay muchos como las pociones los refrescos y todo eso y hay movimientos que recuperan y ahora sí vamos a hablar con ese sujeto justo cuando piensas que vas a ganar tu rival restaurar puntos de salud tienes idea de lo más que desinta una cosa así pues sí pues ahora mismo lo vas a comprobar si se sienta muy mal cuando el oponente se recupera cuando ya lo tienes listo para una victoria me imagino que es la cosa si debe tener como un momento que cure como relajo o algo por el estilo voy a usar poca energía vamos a ver si la sorpresa de nuestro lado o ya ups vemos que voy a tener que cambiar porque me puede hacer un contraataque aunque pensándolo bien pude haber usado ese turno para atacar no pasa nada igual el contraataque no afecta el movimiento aguda que por cierto lo aprendió por fuera de cámara si como y también puede para hacer con vallas ya lo había ya lo había olvidado mencionar si ahora yo si pega con ataques de tipo planta estoy pensando en en reemplazar a daru por un corpish si para no tener tanto tipo de planta no conseguir reservar suficientes puntos de salud vaya potencia de ataque ni tanta apenas si me iba a hacer contraataque y si aquí es una sala de knockout instantáneo pero voy a ir a al centro pokemon para recuperarme si les gusto no olviden darle un poke like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos estamos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego a a a a a a a Gracias por ver el video.